¿Ya regresan a clases de semana? Sí, el día de mañana se regresa a clases. Hay 100 escuelas que no regresan, que ha estado notificándose cuáles son las escuelas. Dentro de esas escuelas son las escuelas que fueron afectadas por el tema de lluvias y por el tema fundamentalmente de sismos. Entonces la idea es que mañana se regrese a clases, entre todos a labores también, en el caso del gobierno del estado, la universidad también, en los acuerdos y reuniones que hemos tenido con el rector. De tal manera que intentaremos regresar mañana, obviamente, la región norte es la más afectada en las escuelas. Ahí es donde hay más puntos más delicados. Y yo, como lo he dicho, escuela que no brinde la seguridad, aunque no esté en la lista, sencillamente no vaya ni no pasa nada. ¿Cuáles son las alternativas, gobernador, que se van a dar a estas 100 escuelas? Una alternativa es que se utilicen los planteles al doble. Esto es, si una escuela tiene turno matutino y existe alguna escuela en la localidad que no hay turno vespertino, o sea, el turno matutino de la escuela se va al turno vespertino. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es utilizar algunas instalaciones que se utilizan, diríamos, no tanto. ¿Cómo qué? Como algunas instituciones de educación superior, regionales o de bachilleres, que también se pueden utilizar por las tardes. Esa es la primera opción. La segunda opción es buscar la manera de cómo encontrar locales que se pueden armar provisionalmente. O sea, eso también tendría que correr algún tiempo para armarlos. Pero la primera opción es la que más se va a utilizar. ¿Eso quedará de acuerdo a las autoridades educativas de cada plantel o quién lo va a decidir? Eso se está haciendo con base a una operación que se está moviendo a través de los supervisores. Ha habido reuniones con los supervisores. Se tuvo ayer una reunión en Taxco en la que yo estuve presente unos momentos. Se han tenido reuniones también en las que yo estuve también presente en Huitzuco para atender especialmente el caso de Huitzuco y el caso de Attenanco, que creo que es el que tiene más daños de parte de la región norte. Y esas son las operaciones que se están haciendo. Obviamente, la Secretaría de Educación, pues, metida en todo esto. ¿Cuántos daños allá se han contabilizado? ¿Cuántas casas también son las que engañaron? Eso me lo han preguntado en varias ocasiones. Yo decía hoy, espero no equivocarme en lo que dije anteriormente, que para mí el paso del huracán, que ya es una nota que se había manejado, pero creo que hay que subirle un poquito, yo calculo que debe andar ya en los 300, 350 millones de pesos. El paso del huracán, Max. Y en el caso del sismo, yo estoy convencido que rebasa fácilmente los mil millones de pesos en daños. ¿Del sismo de ayer hubo algún daño que se haya contabilizado en el transcurso? Ninguno, ningún daño en el estado de Guerrero, ninguno. Sí hubo en Oaxaca, por lo que se conoció, pero en Guerrero no hubo ninguno. Una de las zonas también con mayores afectaciones y con mayor atención es el caso de Taxco. Yo creo que ahí hay que ponerle mucha atención, mucho cuidado. Ayer estuvimos allá, mañana volveré a estar en Taxco. Hay un tema ahí de una colonia que se llama Rujo Figueroa, donde la gente está muy preocupada y nosotros estamos ocupados en ver qué hacemos, porque es una zona que sin ser de riesgo de pronto se volvió de riesgo. Les agradezco mucho.